La rápida reacción de la policía tras un atentado a balas en el barrio Villa Miriam de Valledupar, donde resultó lesionado el conductor de un vehículo de servicio interdepartamental, logró la ubicación de una mujer implicada en el hecho que sería la persona encargada de transportar al sicario que disparó en repetidas ocasiones contra la víctima cuando se disponía a recoger a una pasajera. La detenida fue identificada como Alcimaira Hernández, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de estafa, indiciada por fuga de presos, tráfico y porte de estupefacientes y hurto, será judicializada por homicidio en grado de tentativa. Eneir Gutiérrez, residente en el departamento del Magdalena, recibió dos disparos cuando se encontraba al interior del vehículo y rápidamente fue auxiliado por los moradores de la zona, quienes al percatarse del hecho sangriento lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad donde se recupera de las lesiones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.